Bueno, empezamos la charla. Como os comentaba ahora en la introducción, es sobre la cofermentación y su potencial en la elaboración de cervezas. Esto es aplicable tanto a cerveceros profesionales como homebrewers. Ahora veréis que os voy a explicar un poco la metodología y sobre todo lo más importante, que esto no solo es teoría, sino que es una realidad. Mira, hay muchas cerveceras profesionales en España, también os voy a poner algún ejemplo internacional, de que están haciendo cofermentaciones. Y os voy a mostrar sus cervezas por si algunos de vosotros las habéis probado. Entonces, bueno, que veáis que hay la parte práctica al final de todo esto. Para los que seáis nuevos, hago una introducción muy rápida de quién soy yo, de quién es ese que está hablando aquí. Mi nombre es John Montesel y soy el representante del Aleman Brewing en España y Portugal. Antes del confinamiento, esto suena como muy apocalíptico, antes del confinamiento, pues bueno, mi trabajo se basaba en visitar a cerveceras y hacer charlas también a asociaciones de cerveceros caseros y hacer un poco de culturidad cervecera y diseminar conocimientos técnicos, sobre todo en cuanto, perdona, a nuestros productos. Es decir, es un soporte técnico que lleva las levaduras y bacterias de Aleman en sí. O sea, que cualquier duda que tengáis de recetas, de fermentaciones o lo que sea, no dudéis en contactarme, ya sea a través de esta página de Facebook o bien en el contacto que os voy a dejar al final. Y bueno, como estamos ahora tirando mucho de la tecnología con el confinamiento, pues la idea es hacer estas charlas en líneas y hacerlas accesibles para todas y a todos. Entonces, lo que os comentaba en la anterior edición, que ya hemos hecho una de Kevai, una de Sours, una de un repaso las levaduras y bacterias del porfolio y ahora vendría esta, que si queréis hacer otra charla podemos programar una sin problema, ¿vale? Lo hablamos con Chose y que estamos abiertos a que propongáis cualquier temática que os sea de interés, ¿de acuerdo? Podemos utilizar el grupo de Facebook como foro. Nada, muy brevemente también, introducción al Aleman, ¿vale? El Aleman es una empresa de origen canadiense que se dedica a la producción, comercialización y distribución de levaduras y bacterias de cerveza, ¿vale? Como se ve en esta casilla de aquí, pero también en muchos otros sectores, ya sea los primos hermanos del vino, destilados, pan, nutrición humana, animal, etc. ¿Vale? O sea que los microorganismos tienen muchísimo potencial. Os pongo esta diapositiva solamente para que veáis con un vistazo el porfolio actual de levaduras que hay en el Aleman, ¿vale? Y vamos a ver la posibilidad de cómo podemos cruzarlas entre ellas, ¿vale? Ya veréis ejemplos, como os comentaba. Y también, bueno, está la voz, la nueva, que ya la diseccionamos en su momento. Voy a poner el puntero este que me hace más gracia aquí. Y luego también las bacterias, ¿vale? Que veremos también ejemplos de cómo podemos mezclar bacterias con levadura o incluso, ¿por qué no? Hacer kettle shawings o acidificaciones en caldera, que es un tema que vimos, entre bacterias, ¿vale? Si nos gusta esta y esta también nos aporta un aroma que nos interesa, pues por qué no mezclarlas en un kettle shawings, ¿vale? Recordamos que esta, por ejemplo, tiene un aroma cítrico y este, a partir de un cítrico muy potenciado, pues tiene otros aromas tipo fruta de hueso, ¿vale? Entonces podemos complementar aromas, que no solamente están para producir láctico, sino otros metabolitos secundarios que nos dan aromas en nuestras cervezas. O sea que el potencial es enorme aquí. Bueno, pongo aquí eso de nuevo porque es la última bacteria y espero que vengan muchas más en el porfolio. Una introducción acerca de la cofermentación, ¿vale? Hablamos de cofermentación o fermentaciones mixtas, pero no es ninguna innovación, no es ninguna novedad, nadie ha inventado nada. De hecho, las fermentaciones de hace muchos siglos atrás eran en parte cofermentaciones porque no había la acción de un solo microorganismo, habían varios. Podrían haber varias levaduras o incluso levaduras y bacterias, ¿vale? También es cierto que no habían grandes stocks, no habían pasteurizaciones en su momento, por lo que la rotación era muy rápida. Entonces, si la cerveza estaba, no me veis, lo voy a hacer así, para que me veáis. Si la cerveza estaba contaminada, ¿vale? Con bacterias, pues bueno, la baja rotación, perdón, la alta rotación hacía que no diese tiempo a contaminarse. ¿Vale? Entonces, siempre han estado ahí cultivos mixtos de varios microorganismos. No fue hasta este año, en 1883, gracias a Emil Christian Hansen, de Carlsberg, en Dinamarca, quien elaboró una metodología, unas técnicas para aislar levaduras y hacer cultivos puros, ¿vale? Esto fue una revolución a nivel de microbiología y sobre todo en cervecería, ¿vale? No hay que olvidar que las cervezas o la industria cervecera, más que la industria cervecera, la producción de cerveza, más que la industria, en siglos, incluso milenios atrás, ha movido la humanidad y ha tenido una influencia enorme sobre la humanidad y su destino, ¿vale? O sea, que esto fue un cambio, este descubrimiento por parte del danés, muy importante en la vida de la cerveza, vaya. Entonces, a raíz de estas investigaciones y de estas metodologías que Emil Christian Hansen elaboró, obviamente permitió la industrialización de la cerveza. Esto, aparte de, junto con la revolución industrial, pues habían técnicas de refrigeración, que antes no podían ser, solo eran de modo natural. Y también, bueno, el packaging, toda la tecnología, toda la ingeniería, pues avanzó, ¿vale? En esta revolución industrial. Entonces, esto promovió que la cerveza, bueno, se produjese en masa y llegó hasta el punto de que la cerveza, como la conocemos a día de hoy, llegue a su punto más de hacer un producto homogéneo, ¿vale? Que esto es una característica típica de las cervezas de gran escala o industriales, pero cada vez más se aplica también en las craft, ¿vale? Porque una cerveza craft, al final, cuando sale en el mercado, lo que le gusta al cliente es que siempre sepa igual. O sea, que la cerveza siempre esté igual, que no tenga sorpresas. Para poder fidelizar, obviamente, al cliente. Pero, hablamos de esta industrialización de la cerveza, pero hay dos tipos, supongo que hay más de elaboraciones o de métodos de elaboración, que son las que ya vimos, y las lámbicas en la región de Bruselas, en Mélgica, que siguen siendo aún métodos muy fieles a los tradicionales, ¿vale? El hecho de fermentaciones espontáneas y el hecho de hacerse su cerveza en casa desde generaciones, siglo tras siglo, ¿vale? Las granjas noruegas. Entonces, que a día de hoy podemos ver, y somos testimonios de elaboraciones o fermentaciones que, tales como se hacían hace muchísimos años atrás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la gracia de cofermentar? ¿Por qué es interesante cofermentar, vale? Porque a día de hoy sabemos que una fermentación, lo ideal es que sea llevada a cabo por un solo microorganismo, es decir, por una sola levadura, ¿vale? Cuando hacemos cerveza en casa, por ejemplo, hacemos, yo que sé, una jefe baisen, pues compramos nuestro sobecito de levadura de trigo, ¿no? Y no vamos a mezclarlas, no se nos pasa por la cabeza. Pero entonces, ¿por qué es interesante empezar esta práctica de cofermentar? Bueno, sabemos que a día de hoy hay muchas ofertas de cepas distintas en el mercado, ¿vale? Hay de alemán, pero hay muchas otras casas de levadura seca y de levadura líquida, entonces hay un porfolio enorme para poder jugar. Todas estas cepas están en principio caracterizadas por los proveedores, entonces tenemos mucha información de antemano que nos puede ayudar a tomar decisiones. Y como bien sabéis, el sector craft, sobre todo, lo que está haciendo es innovar de modo continuo. Es una rueda que no para, ¿vale? A veces cuando visitaba cervecerías hacíamos el paralelismo con la tecnología, ¿vale? Los móviles, que si el 3G, el 4G, el 5G, que la tecnología va súper rápido. Pero lo que es el sector cervecero craft, yo creo que va incluso más rápido, ¿vale? En cuanto a innovación de estilos, mezclas de estilos, etc. Entonces, bueno, es un recurso para poder innovar continuamente también. Las ventajas nos aportan la cofermentación o fermentación mixta, ¿vale? Bueno, son sinónimos al final. Pues uno de ellos sería conseguir aromas complejos. Sabemos que una cepa de levadura en concreto ya nos aporta varios estrés, pues si mezclamos dos levaduras o incluso tres, ¿por qué no? Pues podemos conseguir distintos perfiles aromáticos, ¿vale? Al final, hacer esta reflexión, es como el lúpulo, cuando hacemos un dry hopping o una lupulización en Whirlpool, por ejemplo, bueno, normalmente no lo hacemos con una sola variedad de lúpulo, ¿verdad? Hay que escogemos varias, mínimo dos o tres o hasta cuatro, hay quien coge más incluso variedades de lúpulo. ¿Por qué? Porque queremos diversidad aromática, ¿cierto? Pues por qué no hacerlo con las levaduras, también nos puede aportar esta heterogeneidad a nivel de aromas, ¿vale? Con esto también podemos conseguir efectos sinérgicos entre aromas, ¿vale? Es decir, que utilizamos una levadura que nos aporta un aroma X, otra levadura que nos aporta un aroma Y, y resulta que cuando las mezclamos el aroma no nos recuerda ni a una cepa ni a otra, sino a un aroma completamente nuevo, desconocido antes, pues eso sería el efecto sinérgico, ¿vale? Por el hecho de mezclar levaduras o levaduras y bacterias. En el caso de formato seco tenemos, al menos en la alemán, un producto consistente, ¿de acuerdo? Que siempre os viene igual, entonces esto te permite partir de, bueno, pues que siempre tenéis el mismo origen, ¿no? En cuanto al producto, por lo que te permite una cierta consistencia en las cofermentaciones. Como os comentaba, esto permite innovar continuamente, ¿vale? Hay muchísimas posibilidades en cuanto a mezclas, ¿vale? Hay muchas levaduras en el mercado y puedes mezclarlas con distintas proporciones, pues esto no te permite innovar. Luego hay un tema muy interesante, sobre todo para los cerveceros profesionales, que es el coste. Hay levaduras que son más caras que otras, como todos sabemos, entonces una manera de intentar rebajar el coste con una levadura que es más cara, pues es utilizar otra que, bueno, nos rinda más o menos igual y nos cueste menos, ¿vale? Luego veremos ejemplos de todo esto y luego otros factores, ¿vale? Porque hay varios. Uno, por ejemplo, es la tolerancia al alcohol, ¿vale? Tenemos cepas con distintas tolerancias, tolerancias al pH también, en el caso de hacer, yo que sé, por ejemplo, Italian Grepels o cervezas ácidas, etcétera. Y luego temas de fluculación o atenuación, ¿vale? También veremos ejemplos para poder explicarlo bien. Hay que comentar que también hay inconvenientes, que al final no todo esto es una pasada, ¿no? También tiene sus inconvenientes que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son algunos de ellos? Uno de ellos, por ejemplo, es en el caso de que quisiéramos recuperar las levaduras, ¿vale? Hacer un reaprovechamiento de las levaduras en posfermentación, claro. Bueno, no es posible o, bueno, más que no es posible, es posible, pero no tendremos la misma proporción de levaduras, ¿vale? Tener en cuenta que unas fluculan más que las otras o unas pueden crecer más que las otras. Entonces, esto puede traducirse que al final de la fermentación, en el fondo del tanque, digamos, ya sea un tanque de fermentación grande de una fábrica o un tanque pequeño de un homebreware, las proporciones en porcentaje de levaduras van a variar, ¿vale? O sea que no es muy recomendable su recuperación y reaprovechamiento. Hay que conocer bien a los actores, ¿vale? Se pueden mezclar, pero no se pueden mezclar todas. Os comento, tenemos, por ejemplo, en nuestro porfolio la CBC1, la levadura de refermentación, que también se puede utilizar para fermentación, que esta es una levadura del mundo del vino. Entonces, la mayoría de las levaduras enológicas son killer positivas. Cuidado con esto. No es que os quiera meter miedo, pero killer positiva significa que segrega una proteína en el medio, en la cerveza en este caso, durante la fermentación, la cual inhibe el crecimiento de otras levaduras cerveceras, ¿vale? Que serían las que pondríamos ahí para cofermentar. Entonces, bueno, si intentamos cofermentar una CBC1 con un abril, pues que sepáis que el abril, la pobrecita, va a quedar completamente inhibida, ¿vale? O sea que es importante conocer que la levadura que utilizamos para una cofermentación no sea killer positiva, ¿vale? Y la mayoría de las levaduras enológicas lo son. Pero bueno, veremos un ejemplo de una que no lo es y fue utilizada para una farmhouse, ¿vale? De origen inglés, luego lo veremos. Y luego un inconveniente, que bueno, es un inconveniente relativo, es que, por ejemplo, hay cerveceros que son fieles a una cepa y que les cuesta esta cepa y no quieren cambiar. Es la cepa de la casa y no quieren cambiar. Entonces, claro, ese punto de la cofermentación, pues obliga al cervecero y a ser profesional o casero a adquirir una segunda cepa, ¿vale? O sea que, bueno, eso depende al final del criterio de cada cervecero. Aspectos a considerar cuando escogemos una cofermentación. Las levaduras tienen fases lax distintas, ¿vale? Hay alguna que arranca súper rápido, como no lo vamos a decir, la levadura Bosch, que ya vimos, esta arranca en cuestión de minutos menos de una hora. Y, bueno, esto hay que conocerlo, ¿vale? Luego hay que conocer también el metabolismo de las levaduras en cuanto a los azúcares. Esto lo comentamos ya en la charla anterior sobre el potencial de levaduras y bacterias. Hay levaduras cerveceras que no consumen la maltotriosa. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque nos puede jugar un papel en la densidad final de la fermentación. Al final, lo que os quiero comentar con esta diapositiva es que tengáis en cuenta las características de cada cepa. No solamente en cuanto a aroma, sino en cuanto a rendimiento y acción, ¿vale? Porque os puede ayudar a tomar una decisión u otra en vuestra receta. Luego, el tema de la floculación. Si utilizamos una que es muy, muy, muy flocolante y la otra que es poco floculante, tened en cuenta que puede haber una interacción conocida como cofroculación, ¿vale? Que la muy floculante ayude a arrastrar a la otra. De hecho, ahora que comento esto, aprovecho para comentar que la levadura de refermentación, la CBC1, que antes comentábamos, cuando refermenta en una botella, tiene una cierta acción de cofroculación, ayuda a flocular el resto de levaduras que han podido quedar en suspensión, ¿vale? De la fermentación anterior. O sea que el fenómeno de la cofroculación es un hecho. Tema de aroma. También tenemos que escoger las cepas de levadura en base a los aromas que nos puede aportar, ¿vale? Haciendo un símil con los lúpulos. Del mismo modo que yo que sé, escogemos un mosaic, un citro, un citra o un cascade, un chinook, porque nos gusta este perfil aromático que nos aporta, ¿vale? Los tenemos súper bien caracterizados los lúpulos. Entonces, jugamos con las mezclas de lúpulos. Pues lo mismo con las levaduras. Si sabemos cómo se comporta en cuanto a floculación, en cuanto a aromas, en cuanto a metabolismo de los azúcares, pues esto nos va a ayudar muchísimo a escoger los protagonistas de la cofermentación, ¿vale? Y luego una cosa muy importante, que dentro de las fermentaciones mixtas hay distintos tipos. Esto la gente del vino, del mundo enológico, lo sabe muy bien. Una cofermentación no es lo mismo que una inoculación secuencial, ¿vale? Esto sería coinoculación o coinoculación secuencial. Cofermentación es cuando los dos son inoculados a la vez, ¿de acuerdo? Mientras que esto es cuando primero inoculas uno y luego inoculas otro, ¿vale? Van uno detrás de otro. Luego veremos ejemplos tanto de uno como del otro. Disculpad, me pongo un poco pesado con esto, pero lo mismo, hago mucha énfasis con el tema del lúpulo. Si mezclamos lúpulos, ¿por qué no las levadoras, vale? Aquí vemos todos los aromas que nos puede aportar los lúpulos, especiados, afrutados. Pensamos que, bueno, tenéis que pensar que la levadura también nos puede aportar aromas muy afrutados y aromas muy especiados, ¿vale? O sea que hay que hacer un cambio de perfección si queremos jugar e innovar. Vale, vamos a comentar un poco el tema de los aspectos o los parámetros a tener en cuenta, ¿vale? Cuando vayamos a escoger posibles combinaciones. Como os comentaba antes, hay dos cepas en el portfolio del alemán, ¿de acuerdo? Una es Windsor y la otra es London, ambas levaduras inglesas, esta es más afrotada que esta y es más neutra, ¿vale? Ambas son negativas, perdón, maltotriosa negativas. Para los que no pudisteis ver el vídeo donde comentábamos todo este tema, maltotriosa negativa significa que no comen o metabolizan o consumen o fermentan, todos sinónimos, el segundo azúcar más importante del mosto o más presente en el mosto, ¿vale? Que es la maltotriosa. ¿Y esto qué significa? ¿Qué se traduce? Esto se traduce en que si utilizamos estas levaduras para una fermentación primaria, vamos a tener unas densidades finales altísimas, ¿vale? En torno mínimo, yo que sé, 1016-1018 mínimo. Todo esto es azúcar maltotriosa que no se ha fermentado. Pero bueno, si la combinamos con una que sí que es maltotriosa positiva, ¿vale? Que es lo normal en las levaduras cerveceras, pues bueno, vamos a tener en cuenta aquí que el factor de tonelación va a mandar más esta, ¿vale? Lo que no se consuma esta, lo va a consumir esta de ahí. Esto si hacemos 50-50, ¿eh? Luego podemos jugar con, yo que sé, un 70% de esta y un 30% de estas. Y obviamente luego sí que puede que la atenuación sea no tan baja como esta, pero tampoco tan alta como esta. Entonces, hay que jugar con esto, ¿vale? Hay un montón de combinaciones aquí para jugar y explorar. Ahora, el tema de la floculación. Esta es una combinación que, bueno, ha tenido su, está teniendo su momentum. El hecho es que la levadura New England, cuando salió al mercado, hizo, bueno, su ruido como levadura específica en formato seco para, perdón, para estilos neipas, ¿vale? New England. ¿Qué se encontraron muchos cerveceros? El tema de la floculación. Esta es una levadura que flocula bastante, ¿de acuerdo? Lo cual, lo cual es normal en las neipas, porque la turbidez, eso lo comentamos ya en otra charla, la turbidez no viene o no tendría que venir por parte de la levadura nunca, ¿vale? La levadura nos hace la fermentación, pero una vez hecha tendría que irse, porque en sí, en su membrana celular, arrastra muchos compuestos amargos, ¿vale? Que nos pueden dar ciertas astringencias. Entonces, no la queremos realmente muy en suspensión en nuestra cerveza. ¿De dónde viene la turbidez de las neipas? De las proteínas y de los polifenoles, súper importante, ¿vale? Entonces, igualmente muchos cerveceros vieron que esta levadura les floculaba demasiado y como no tenía mucha proteína en suspensión, pues bueno, causó un poco de controversia, ¿no? De, bueno, me está dejando las neipas brillantes, pero ya os lo digo, es un tema de receta, ¿vale? Que si queréis que os pase recetas de esto, también lo podemos mirar, ya sea aquí en el muro o por privado. Pues bueno, todo este rollo, ¿por qué os lo explico? Lo explico porque esto dio a lugar a utilizar esta, que la Windsor es muy poco floculante, es decir, no se alimenta demasiado. Bueno, entonces, poner un poco de Windsor con la New England a partes iguales, pues digamos que con esta no tienes toda la levadura en suspensión, porque le cuesta flocular y, bueno, mitad y mitad haces como un entremedio, ¿vale? Aparte de que Windsor a nivel aromático es bastante espectacular para las neipas. Hay cerveceros que incluso ya han pasado de la combinación y se han ido directamente a la Windsor, ¿vale? Es una buena opción para neipas, sobre todo porque, como no consume la maltotriosa, te deja densidades finales altas, que más que aportar dulzor, lo que te aportan es mucho cuerpo, ¿vale? Entonces, si tienes una mezcla ahí de mucha maltotriosa residual en tu cerveza, además de mucha proteína y además muchos cloruros, sobre todo cloruros, importantísimo, tienes una sedosidad un poco, una aceitosidad típica de una Juicy IPA espectacular, ¿vale? Pero, bueno, igualmente, que esto es una opción para poder mezclar, ¿vale? Para tener las virtudes de esta y de esta a la vez. El tema del precio, del coste de la levadura, ¿vale? Como os decía, tienen precios distintos. Bueno, esto ya me lo hemos comentado, tienen precios distintos y ya hemos comentado también las características. Y luego que hay un caso muy interesante de mezclar una Lager, una Saccharomyces pastorianus, con Nottingham. Algunos os preguntáis, ¿por qué Nottingham? Pues Nottingham porque es una levadura, él, capaz de fermentar a 10 grados, es decir, condiciones de baja fermentación, igual que una Lager. Entonces, todos sabemos que las levaduras Lager, por temas de proceso y, digamos, el coste del proceso en sí, es mucho más cara, mucho más costoso que una levadura L, ¿vale? Entonces, todas las levaduras pastorianus que vamos a encontrar en el mercado van a ser carísimas, lo vais a ver esto. Entonces, si utilizamos Lager, damos Lager con la Nottingham y ambas las ponemos a unos 10 grados, 12 grados para fermentar, que sepáis que, bueno, esta, como es más económica, pues nos reduce el coste total de la levadura. Y aparte que hay un hecho muy interesante aquí, que es el Pitch Rate, la tasa de inoculación. No es lo mismo una tasa de inoculación de una Lager que de una L. Las Lagers suelen requerir el doble de población que las L, ¿vale? Entonces, hay un doble ahorro aquí, de precio y de cantidad de levadura a echar. Pero, bueno, es un tema a considerar, ¿de acuerdo? Un último punto a considerar sería la temperatura de fermentación, ¿vale? Esto lo comentamos ya también en la charla sobre las K-Bike, sobre todo. Y muy interesante el hecho de que la Vos, una levadura noruega que Bike, es muy curioso que sea capaz de fermentar a 40 grados, ¿vale? Que es una cosa impensable en las levaduras cerveceras tradicionales, ya sean ellos o Lagers, obviamente Lagers, segurísimo. Entonces, si tenemos una levadura que es capaz de fermentar a 40 grados, ¿por qué no mezclarla con bacterias? Que su temperatura óptima de fermentación láctica, en este caso, también es 40, ¿vale? Entonces, ponemos esto y esto junto en un mosto a 40 grados y, bueno, que trabajen las dos, o las tres, ¿por qué no? Muy importante, si hacéis esto, que no tenga lúpulo el mosto, ¿vale? Estas dos son intolerantes o sensibles a la presencia de lúpulo. Digamos que muchos cerveceros en su momento, cuando salió Sour Pitch, hace cosa de un año y pico, tenían miedo de utilizar lactoacillus plantarum, esto es un lactoacillus plantarum, tenían miedo de utilizar esta en sus fábricas porque decían que no querían meter de ningún modo una bacteria en sus instalaciones. Pero, ¿qué pasa? Que tanto esta como esta no resisten a la presencia de lúpulo, ¿vale? Por encima de los 4 IVOs o 4 ppm de isoalfácidos quedan inhibidas, por lo que es una garantía para poderlas utilizar y no tener ningún riesgo de contaminación cruzada, ¿vale? Pero, bueno, que si hacemos una cofermentación de estas y hemos metido lúpulo, que sepáis que esta va a crecer bien, pero estas dos de aquí, pobrecitas, no van a hacer nada, ¿vale? Pues nos vamos a la parte más práctica, nos vamos a ver ejemplos, cervezas, sobre todo os animo a que consumáis muchas cervezas craft, ahora que están promoviendo ellos el consumo local y haciendo e-commerce, ventas en línea, espero que os anime también a probarlas y las encontráis en stock, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero ejemplos de cofermentación, es decir, el uso de dos levaduras o levadura de bacteria a la vez, ¿vale? Inoculadas en el mismo momento, cofermentación o co-inoculación. No sé si la habéis probado esta, es una colaboración de Castillo Beer Factory y Espiga. Castillo Beer Factory está en Castillón, en Comunidad Valenciana, y Espiga están cerca de Barcelona, ¿vale? Nos hicieron una colaboración de una Neipa, de unos 7.5 de alcohol, y en esta utilizaron New England y Windsor, ¿vale? Los motivos de utilizar estas dos probablemente sea por el coste de la New England, que es superior al de Windsor. Otro tema que no os he comentado antes es el tema de la inoculación de New England. New England requiere un pitch rate o inoculación de un gramo por litro o 100 gramos por hectolitro, ¿vale? Que es mayor que una Windsor. ¿A qué se debe esto? Esto se debe en que en el proceso de producción de las New England, ¿vale? Digamos que la concentración de células por gramo seco es menor que el resto de levaduras, ¿vale? Bueno, digamos que son dificultades del proceso. Entonces, por este motivo, requiere más cantidad esta que esta. O sea, si requiere más cantidad y encima es algo más cara, pues podría ser uno de los motivos también para poder utilizar otra levadura. Pero bueno, también tiene sus explicaciones a nivel sensoriales, ¿vale? Y de trabajo, no solamente todo es precio. Los cerveceros buscan también, sobre todo, calidad más que precio. Entonces, New England y Windsor, a partes iguales, ambas, esta obviamente, pero esta ya la hemos comentado, tienen actitudes muy, muy, muy buenas para hacer cervezas tipo New England, ¿vale? Y otra cosa interesante es que la Windsor, como flocula poco, pues nos aporta cierta turbidez. Nos aporta esta textura de la cerveza también así más tipo lechosa, ¿vale? Más tipo juicy o hazy. Aquí tenemos otro ejemplo con la misma combinación, 50-50 de New England y Windsor. En este caso es una doble Neipa de Río Azul, en Sevilla. Y bueno, yo entiendo que los motivos que llevo al cervecero a utilizar esta combinación son prácticamente las mismas que la cervecera anterior, ¿vale? Buscando el carácter de New England, pero también la turbidez y aromas de Windsor. ¿Vale? Obviamente la atenuación aquí quien manda no es de Windsor, sino es de esta, ¿vale? Que consume la maltotriosa, mientras que esta la deja intacta. Como veis, otra combinación de New England con Windsor, ¿vale? Esta vez de Spiga también. Como podéis ver, es una combinación que funciona para todo el tema de las Neipa. Es decir, aquí más que nada lo que veis es que el potencial de poder jugar con varias cepas, ¿vale? Y aquí la gente lo que está haciendo es mitad, mitad, para ser prácticos. Porque a veces por un tema de Blumen, pues le sale más a cuenta abrir un paquete de esta y esta. Pero os animo a que probéis 66-33 o 70-30 o combinaciones más extremas, ¿vale? Para poder jugar y ver, sobre todo antes, conociendo bien las levaduras, ¿vale? Hago mención del vídeo que comentamos la semana pasada, el jueves pasado, acerca del potencial de las levaduras y bacterias, ¿vale? En esa presentación hacíamos un repaso de todas las levaduras y os podría servir de pauta, digamos, para conocer las levaduras, ¿vale? Pero bueno, igualmente, si queréis utilizar levaduras de otros proveedores, es importante que el proveedor os aporte toda esa información para poder hacer vuestras recetas. Pues nada, en este caso una cervecera, una cerveza, perdón, de Spiga, la Highway Board, también una Neipa de 6.7 y la misma combinación de levaduras, ¿vale? Y creo que este es el último ejemplo que tengo aquí. Una Wheat New England, una levadura, perdón, una cerveza New England con trigo y lo mismo, ¿vale? Probablemente las decisiones que toma el cervecero para utilizar este combo sean las mismas que el resto, ¿vale? Los cerveceros también hablan mucho entre ellos y se explican estas cosillas, estos truquillos, ¿vale? Hacemos un cambio de combinación. En este caso ya no es New England, sino que es Brin 97, otra levadura que es muy apta para cervezas lupuladas, ¿vale? Como comentamos en el vídeo que os decía, la Brin 97 tiene mucha capacidad para biotransformar, la cual la hace muy apta para cervezas lupuladas. Entonces, en este caso, pues bueno, una fermentación, una cofermentación de mitad y mitad Brin Windsor y igual los aromas Neipa que te puede aportar Windsor y la biotransformación y atenuación que te puede aportar el Brin, ¿vale? En este caso, la Hazed Soul, una doble Neipa de 8.5 de espina. Una combinación también Brin Windsor, en este caso de nuevo con Río Azul, la Waves, ¿vale? Una doble Hazed IPA. No recuerdo si es esta o la Super Symmetry, la anterior de Río Azul, que ganó un premio, bueno, esto es una anécdota que os quería comentar, ganó un premio a mejor etiqueta del 2019. Si no recuerdo mal, no quiero meter la bata, pero sé que Río Azul ganó un premio en el top 10 de las etiquetas en cuanto a diseño. Nos vamos a Málaga, en el sur de España, también una combinación Brin con Windsor, ¿vale? En este caso es la perra astronauta, una doble Neipa también de 8.2, como veis todos son Neipas de más grado alcohólico, ¿vale? 8 y pico. Nada, los motivos son lo mismo, la Windsor te aporta aroma y turbidez y la Brin te aporta biotransformación y atenuación, ¿vale? Más, nos vamos a Barcelona con la pirata, también, Brin y Windsor, la misma combinación, ¿vale? Esta, si la habéis probado, riquísima. Otra combinación, en este caso es New England y Brin, ¿vale? Ambas cepas, aquí ya no hay la Windsor, la Windsor, como comentamos, tiene una influencia en la atenuación, ¿vale? En este caso, las dos son bastante floculantes, entonces, cuadra con el estilo, porque aquí no se buscan cosas geys y cosas turbias. Entonces, bueno, se busca, al igual puede ser por un tema de precio, porque Brin es más económica que New England y requiere menos pitch rate. Y las dos son floculantes, ¿vale? Y las dos tienen mucha, mucha capacidad, mucha enzima para poder bien transformar. Entonces, aquí es un tercio de Brin 97 y dos tercios de New England, la Pai Pai de Río Azul. La misma combinación con Espiga, como veis, al final, los que están ahí jugando mucho con las cofermentaciones son Pirata, Espiga, sobre todo, y Río Azul en Sevilla, ¿vale? Pues nada, lo mismo, combinación New England y Brie, en este caso una cerveza de 9,5, al igual, aquí, quien tiene mayor tolerancia al alcohol es la Brie. No sé si esto tuvo una influencia en la decisión, pero bueno, para que veáis ejemplos, ¿vale? Que al final, lo que os comentaba antes, es teoría, pero tiene una parte de realidad. Y la Liquid Fear, que también no es un tema, perdón, eso está equivocado, no es estilo un IPA, es doble IPA, disculpadme. Aquí no se buscaba turbidez, ¿vale? Porque estas son dos cepas que no floculan. Perdón, que sí floculan. ¿Vale? Al igual también podría ser el tema del pitch rate, que haya promovido la selección de esta cepa. Ahora nos vamos a comentar algunos ejemplos de inoculación secuencial, ¿vale? La diferencia con los ejemplos que hemos visto hasta ahora es que la inoculación se hace a tiempos distintos. Primero inoculamos una levadura o bacteria y luego inoculamos la otra. Entonces, vamos a ver ejemplos. Nos vamos a UK, United Kingdom, Reino Unido. Bueno, ahí hay una cervecera en Manchester que se llama Runaway Brigadier, no sé si la conocéis, pero esta gente utilizaron un combo que parece que les gustó mucho hasta el punto de que la, bueno, la replicaron esta combinación hasta en tres cervezas distintas, ¿vale? Es la combinación entre la levadura Saison, del Alemán, la Bell Saison, y la levadura Enológica, que también es del Alemán, pero de una unidad de negocio distinta, la división de enología, que es la LALBIN 71B, ¿vale? Entonces, bueno, para los que seáis más frikis del vino, y no es mi caso, la LALBIN 71B está, o estuvo aislada, o se encontró en la región de Bújolos, si lo digo bien, ya os digo, soy completamente neófito en el mundo del vino. Entonces, bueno, digamos que esta levadura, esta cepa de vino, es muy característica de esta región, pero estos cerveceros la utilizaron para hacer este tipo de cervezas, ¿vale? Como podéis ver, son farmhouse pell, farmhouse pell también, y esta no sé si lo pone también, una farmhouse con grape, con mosto de uva infusionado, ¿vale? Entonces, aquí, lo que os comentaba, muy importante, la mayoría de levaduras enológicas, ¿vale? Son killer positivas, que no es ningún peligro, pero hacen que no se puedan combinar con otras levaduras, porque las inhiben, ¿vale? Las, digamos que destruyen a la competencia, ¿no? No quieren que nadie más trabaje en el medio. No es el caso de la 71B, la 71B es killer negativa, o que es lo mismo, no es killer positiva. Entonces, aquí lo que los cerveceros de Runaway hicieron es dejar trabajar primero, inocular primero la LALBIN 71 para que fermentase, ¿por qué? Porque consumió la glucosa y la maltosa del monstruo, ¿vale? Lo que os comentaba también, las levaduras enológicas consumen azúcares simples, porque están acostumbrados a los azúcares simples de un mosto de uva. No suelen, perdón, consumir azúcares tipo mato triosa de un mosto. Entonces, si utilizáis una levadura del vino para una pura, digamos, para una fermentación en una cerveza, de un mosto cervecero, que sepáis que la densidad final normalmente os va a quedar alta, debido a la maltotriosa residual, ¿vale? Pero bueno, volviendo a los ejemplos, utilizaron el LALBIN 71 para aportar su complejidad aromática y perfil vínico, y luego terminaron la fermentación con una sezón, ¿vale? Que aparte de aportar los aromas típicos de sezón, permitieron atenuar hasta el máximo la cerveza, porque, como sabéis, es una cepa diastáxica, por lo que consigues fermentaciones prácticamente con una atenuación del 95% o más, ¿vale? Entonces, quedan las cervezas más secas, mucho más agradables, y con el aroma de esta cepa de vino, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, esto es chino chano, no sé si la conocéis, es una Beliner Weiss o Taylor Beer, no sé cómo está categorizada, pero es una cerveza que está riquísima. Es una cervecera de los chicos de Cyclic Beer en Barcelona, quien se dedican a hacer todo estilo farmhouse. Entonces, en este caso, hicieron una fermentación con la levadura de la casa y la lactoacillus plantarum, ¿vale? La sour peach. Entonces, en este caso, hicieron una fermentación a 35 grados de un día para el lactoacillus, para que genere el ácido láctico, y luego dejar trabajar la levadura sezón, entiendo que es sezón de la casa, a unos 30, para que termine la atenuación, ¿vale? Eh, importante, no añadieron lúpulo en el mosto, solamente en la cerveza terminada, ¿por qué? Porque el lúpulo y las bacterias están reñidos, al menos estas, que son sensibles, ¿vale? Pero al final, esta gente hace un dry hopping bastante masivo de mosaic, si no recuerdo mal, y queda la cerveza sin azúcares residuales, por la acción del house yeast, de la levadura de la casa, la acidez súper agradable del láctico y el aroma del lúpulo, ¿vale? Es una combinación que a mi gusto es casi perfecta, es riquísima esta cerveza. Y luego volvemos al Reino Unido, esta cerveza la comentamos en nuestra presentación, en la voz, que aquí lo que hicieron es una co-inoculación, perdón, co-inoculación no, una inoculación secuencial, con la levadura, voz y con el pantalón, ¿vale? Me viene a la cabeza ahora, os comenté en la charla anterior, que esta, la colaboración entre Vocation y Pastor, era el Helveticus, realmente lo voy a modificar, no es el Helveticus, es el Saurpich, es el Plantarum, ¿vale? Disculpad por el error, pero me acabo de dar cuenta justo ahora cuando lo he visto aquí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron esta gente del Reino Unido? Primero de todo, inocularon la bacteria, y la dejaron trabajar un día, 24 horas. Es importante inocular, en este caso, en este tipo de ejemplos, la bacteria primero. ¿Por qué? Porque las bacterias lácticas, como es el caso del Plantarum o Saurpich, solo consumen la glucosa que pueden haber en el monstruo, ¿vale? Si hacemos el orden inverso, si inoculamos primero esta, esta se va a zampar primero de toda la glucosa, y súper rápido, como bien sabemos, ¿vale? Porque trabaja como un tiro la voz. Entonces, si esta trabaja primero, no va a dejar pizca de glucosa para esta, entonces esta difícilmente nos va a trabajar, ¿vale? Por eso es muy importante que primero dejemos trabajar la bacteria, al menos un día, que esto sí que lo tenemos asegurado, que nos baja el pH en cuestión de una noche o de un día, y luego inoculamos a la misma temperatura, a 40, la voz, ¿vale? Y que termine el trabajo, que en cuestión de dos días, debería de, que fue el caso en esta cerveza, de terminar el trabajo, ¿vale? Es decir, en cuestión de final tres días, podemos tener una Sour IPA elaborada. Obviamente, luego hay que tener en cuenta los días de dry home, ¿vale? De reposo, para que el lúpulo baje, pero bueno, lo que es el rendimiento de los microorganismos, tenemos una Sour IPA en cuestión de tres días, en cuanto a fermentación, ¿vale? Es un ejemplo realmente curioso. No he tenido la oportunidad de probarla esta, pero los compañeros del Alemán UK, en Reino Unido, la han probado y dicen que es un espectáculo, está buenísima. Y lo más interesante es esto, ¿no? La opción de poder hacer Sour IPA de un modo tan rápido sin afectar a la calidad del producto en sí, ¿vale? La última, esto, bueno, todas las cervezas, obviamente he pedido permiso a los cerveceros, en este caso en especial, porque es una cerveza que desgraciadamente no está en el mercado aún, sigue, sigue, que tecita y bien fresquita en el fermentador. Hablado justamente hoy, jueves 23, con el cervecero de la calavera, y me he dicho que en principio va a salir muy en breve, ¿vale? O sea, que estoy superando la expectativa y espero que la podáis probar, esto también. La calavera, como conocéis, son los reyes de las Sour, de las cervezas ácidas en España, y supongo que en parte de Europa también, porque exportan un montón. Entonces, bueno, hicimos una colaboración con ellos donde hicimos una Sour IPA, ¿vale? Siguiendo un poco el modelo de esto, pero con la Helveticus. Entonces, hicimos lo mismo, hacer una inoculación del Helveticus en 24 horas, que bajó el pH hasta 3.1, superácido, y luego, pasadas las 24 horas justas, inoculamos la levadura que va, la VOS, ¿vale? Hasta que terminó el trabajo. Se procuró mantener la temperatura a 40, aunque bajó ligeramente al segundo o tercer día, si no recuerdo mal, pero igualmente se quedó en torno a unos 37, 38, pero se terminó haciendo un dry hopping, si no recuerdo mal, de un cryo hop, que no recuerdo ahora mismo la veridad. Diría que es 5, no lo sé seguro, lo digo de cabeza. Pero bueno, que esto está en camino, pero es un ejemplo que os quería mostrar de una combinación con una bacteria distinta. El Helveticus, ya lo vimos en la presentación sobre el Sour, es bastante más potente en cuanto a producción de ácido láctico que el Sour Peach, ¿vale? O sea que si queréis cosas más extremas, os animo a utilizar esta de aquí. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de toda esta charla? Los cultivos puros, digamos que han sido normalizados, en la historia actual de la cervecería, pero siempre han estado ahí, ¿vale? Podemos hacer uso de estas cofermentaciones o inoculaciones secuenciales, porque son súper interesantes y nos permiten innovar un montón. Pero es muy, muy importante conocer los actores, ¿vale? Conocer las cepas que vayamos a utilizar. Al final es como un cocinero que selecciona los ingredientes y obviamente tiene que conocer bien los ingredientes que está utilizando. Hago una pregunta abierta. ¿Esto puede traer a estilos nuevos de cerveza? Pues, ¿por qué no? Si se ha inventado la Neipa, pues yo entiendo que se pueden inventar otros estilos, ¿vale? Los cerveceros continuamente están innovando, por lo que no me extrañaría nada. Del mismo modo que un cervecero selecciona los lúpulos para hacer o conseguir unos aromas específicos y súper interesantes en una cerveza, ¿por qué no? El cervecero puede innovar aquí y sacar la parte más artística, ¿no? Y hacer una selección de al igual dos, tres o incluso más levaduras que entren en juego ahí, ¿vale? Entonces, permito esto, expresar la parte más romántica o artística del cervecero cuando hace la selección de ingredientes. Y otra vez de nuevo, eso, gran potencial para innovación continua del sector. Como sabéis, todo el sector craft se está reinventando de modo continuo para diferenciarse, por lo que esto sería una muy buena opción, ¿vale? Para seguir con ello. Pues, bueno, aquí termina la presentación. Os quería agradecer vuestro tiempo. Espero que os haya gustado, que os haya aprendido, sobre todo que os haya animado a hacer muchas pruebas en casa en estos días de confinamiento. Quería agradecer también al equipo del ALMA y sobre todo a todas las cerveceras que han participado y que nos han dado permiso para hablar de sus cervezas, ¿vale? Ahí contando sus secretillos. Por último, podéis comentar, veo que hay pocas preguntas, pero bueno, si queréis preguntar aquí mismo debajo del vídeo o lo queréis comentar a posteriori o enviarme un mensaje, lo podéis hacer aquí en el correo electrónico este que os dejo aquí. ¿De acuerdo? Y último, os quería comentar, los compañeros de Sibel me han comentado que están haciendo en estos días de confinamiento unos descuentos promocionales, ¿vale? De sus cursos en línea. Sibel ha sacado unos cursos de duración entre hora, hora y media, que son súper interesantes y que son específicos de temas, ¿vale? Es decir, no es un curso de que vas a tocar desde el trigo o la cebada hasta el packaging. No, no, son cursos focalizados y específicos de una materia en concreto. Entonces, son cursos más breves, pero muy enfocados al tema. Bueno, entonces, si os interesa, podéis entrar en esta página web y con el código este promocional, pues bueno, que sepáis que tenéis un descuento, ¿de acuerdo? Para vuestro info. Chicas y chicos, espero que os haya gustado. Os animo a hacer preguntas aquí en el mismo muro del grupo y que, bueno, que os haya gustado mucho, espero, y que lo hayáis disfrutado y desearos que os cuidéis mucho y lo mejor en estos días de confinamiento, ¿vale? Que estéis muy bien. Cuidaos mucho. Un abrazo.